Cuando empieza a nevar y todo es felicidad Hora es de celebrar el día que espero con ansiedad Ya saben de qué estoy hablando, ¡el día del presidente! A los presidentes hay que celebrar, pues por ellos un día fuimos a votar Abraham Lincoln y George Washington, Thomas Jefferson y Alec Baldwin Celebrar a Oscar de la Hoya, si nos atacan sabes bien que él te apoya Hay que honrar a estrellas y barras y a Wesley Snipes que de vampiro come garras Charles Nelson Wiley era el mejor, con su vicepresidente el poderoso Thor Nuestros problemas en la guerra de Manila, los pudo resolver un presidente y fue Godzilla Gracias presidente Godzilla Mi tierra es libre al fin, gracias a Mr. T y a su señor aquí Fue un presidente leal y Espartaco era igual Los bosques es por eso, para tener papel de baño más suave Muy bien, sí que está suave Y ahora un saludo a un gran presidente, el presidente Johnson Oh no, no, no este No, no, lo siento, no es él ¡Ah, sí! ¡Ahí está! A celebrar a cada líder, a Harrison Ford y a su vice Derek Jiren Y no hay que olvidar al presidente Alfa Chino Luchó en el Álamo con Robert De Niro Celebrar, todos bailando Por la primera presidenta, Scarlett Johansson Y a del presidente Sissi Ay Dios mío, canté exactamente como la presidenta Cristina Aguilera ¡Qué locura!